Somos la ciudad de la dignidad. ¿Le das un beso? Es más revolucionario conducir un taxi que romper España y Europa. La gente sabe lo que es madrugar. Bueno, primero un aplauso porque ha hecho muy bien la televisión. Bienvenidos amigos y amigas. Hoy vengo a hablaros de un fenómeno trascendental en la vida política. Seguro que durante estos días habéis visto como vuestras calles se llenan de carteles de múltiples colores e ingeniosos mensajes. Entonces, tranquilos, no es que la Pantoja venga a dar un concierto a vuestro pueblo. No se trata de otra cosa que... ¡La campaña electoral! ¿No cañas? Hostia, que eso molaría. La izquierda muero, muero. La derecha, mal o malo. Usted habla, yo me callo. La campaña electoral. Es la quincena de los besos a los bebés, de dudar a cruzar a las viejecitas y de ir a comprar el periódico al kiosco, aunque no sepamos leer. O incluso de sacarse un selfie poniendo nuestro cartel por encima del de nuestro rival. Ese movidísimo periodo de ruido político que a una serie de frikis nos resulta apasionante, pero que para el 90% de la población, por desgracia, es una tortura. ¿Que por qué digo que es una tortura? ¿Cuál es tu opinión sobre las campañas electorales? Pues que son un gasto de dinero. Una puta mierda. A ver, soy quien se lo creara. Son mentirosos, son ladrones y ya está. Un niño que quieren es a la saca. Que nada más que lo hacen para engancharte y votar. Y ya está, porque luego no cumplen nada. Deberían gastar menos dinero, ¿no? Es que no la estoy siguiendo mucho, ¿no? ¿Tú cambiarías tu voto después de ver una campaña electoral? Ni cambiaría, ni voy a votar, ni nada. No tengo claro desde siempre, entonces no tengo que cambiar nada. A mí las campañas electorales no me cambian. No, a mí tampoco. Lo tengo definido. No nos engañemos, señores políticos. La campaña electoral es el stream cloud de la política. Porque muchas veces esta campaña electoral es como recibir una llamada de tu compañía móvil cuando estás esperándola de esa persona a la que tanto amas. No. Y aquí es donde tenemos el reto. ¿Cómo conseguir que las personas que detestan este proceso se conviertan en nuestro público objetivo? En primer lugar, pues tenemos que tener clara cuál es la campaña que nos conviene. Sin entrar en demasiados tejemanejes teóricos, pues diré principalmente que hay dos tipos de campañas teniendo en cuenta tanto el partido como el público al que queremos que esa campaña llegue. La primera es la campaña de posición. Esta campaña está orientada a sistemas con un electorado muy situado y dividido según esquemas partidistas. El modelo de comunicación utilizado aquí se basa en un esquema del nosotros contra ellos. El candidato aquí se beneficia de un electorado que sabe suyo y se sirve de los medios más para reafirmar el territorio que ya sabe que tiene que para ampliarlo. Muchos de vosotros recordaréis al alcalde de Badalona, Xavier Albiol, aquel que prohibió a los musulmanes celebrar el Ramadán en público. Y decía aquello de... Lo que tienen que hacer es darme la dirección de su casa y yo les voy a mandar durante ocho años dos mil personas a rezar por semana, o sea, por el Ramadán. Muy bien, pues mucho ojo a su nuevo mensaje electoral. Disculpad. Sí, a veces esto de la comunicación política es realmente vomitivo. Pero al margen de que el mensaje de este señor fomente el racismo, la división, la violencia y demás comportamientos que están en contra de los derechos humanos, le ha servido para ganar la alcaldía. Y lo que es mucho peor. La gente, a día de hoy, 2015, le sigue votando. Este es un claro ejemplo de una campaña de oposición. Aquí lo que tendría que hacer la oposición es conseguir atraer a todo el electorado contrario a las propuestas del alcalde de Badalona y unirlo a través de un mensaje que sea atractivo para poder batallarle la alcaldía a este hombre. El otro modelo de campaña es la campaña de conquista. Aquí las organizaciones tienen identidades más débiles y el electorado, por tanto, constituye una masa políticamente más indiferenciada. Y es precisamente aquí donde se observan las técnicas de comunicación política y de marketing político más sofisticadas para tratar de llegar al mayor público posible. Una de las técnicas más utilizadas en estas campañas es... El story telling. Hombre en paro, que le cuesta llegar a fin de mes, que tiene su familia, etc. Humanizar al líder, por así decirlo. Ya vimos el ejemplo del alcalde de Badalona para las campañas de oposición. Pues para este tipo de campañas me he tomado la libertad de coger prestado un vídeo del objetivo en el cual el líder socialista Pedro Sánchez, en plena campaña de política pop, aplica, y no de forma muy satisfactoria, esta técnica del story telling. Atentos, porque el vídeo merece la pena. Ayer estuve en Barcelona, estuve en Novarris, para que os hagáis una idea, es un barrio obrero de trabajadores. Se me acercó la madre de una chavala que se llama Valeria. Valeria tiene 35 años, 35 años. Hace dos días, tres días estuve en Extremadura, y en un acto semejante a este se me acercó una madre, que tiene una hija de 35 años, la hija se llama Valeria, y me dijo lo siguiente, me dijo que durante estas dos últimas semanas Valeria, su hija, había sido contratada en un comercio como dependienta con dos contratos de cuatro horas cada uno de ellos. Y trabaja de dependienta en un comercio. El mes pasado su hija había trabajado 13 horas en un mes y había cobrado 65 euros. Pedro, Pedro, Majo, aquí. Me han dicho que tienes una asesora así nueva, muy buena, una tal Val... Verónica, perdón. Mira que le podías decir a la chica que le vaya cambiando el nombre a la muchacha. Que ni Juana, ni Valeria, ni... Y con lo que cobra, se lo podía currar un poco más, eh, amigo. Verónico... Verónico... T Dream deep... Verónico... La Hora es verg woh Glas Más. Vite la Hora y la Jorga resulta... Tierra Tierra Ñamaca. Tierra del takono. Lo que dejáis pasимость, Bueno, amigos y amigas, como veis, las campañas electorales son un espectáculo de lo más variopinto. Y tras ver este par de vídeos, ¿no creéis que a la política le hace falta algo de refresco así en lo que viene siendo la comunicación? Os invito a que os fijéis en los mensajes de campaña de vuestros pueblos, lo que encontréis, y en la medida de lo posible me comentéis aquí debajo en la descripción. Quiero que me pongáis los más pintorescos. Y bueno, como no, que os suscribáis a mi canal y que me comentéis y todo eso. Venga, hasta luego, Vilela. A ver qué hago con esto.